Buenas noches, a pesar de las contundentes, de las brutales imágenes que presentamos anoche, pasaron 24 horas y la autoridad no puede informar sobre el paradero de los cinco muchachos desaparecidos en Lagos de Moreno. Oficial, legalmente, los jóvenes siguen estando desaparecidos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tuiteó que su gobierno ha estado concentrado en la búsqueda de los jóvenes. Dijo que aunque estamos ante un hecho vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toque. Espero que la Fiscalía General de la República y el gobierno federal hagan lo propio. El gobernador Alfaro dijo también que la Fiscalía Estatal tiene el caso como prioridad para dar con los responsables. Estamos ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco que exigen una reacción del Estado mexicano. Palabras que suenan no solo fuertes, sino por momentos desesperados de parte del gobernador de Jalisco.